¡Suscríbete al canal! Perfecto Estamos equipados, hemos recuperado pasta porque hemos vendido todos los artículos anteriores Y vamos un poco mancheta Ah, el desfiladero, no tiene pinta de que sea todo el reto del desfiladero Bueno, ¿y esto qué es? Esto hace falta, por favor Suministro, mira, lo hacía falta Algo nos hace falta de suministros Estoy armado, encima había libros para leer Sin brillar ni nada No, 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 no No, 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 no Ah, bueno, vamos a pasarlo rápido, casi, ¿verdad? Continúa. Es curioso, es la primera vez que encontramos un libro para leer, y va a ser aquí. Bueno, vamos, suministros. Vamos, al final, vamos a hacer un buen pen, es claro esto, este número nueve, vamos a parar el vídeo, el vídeo lo tenemos, entre a pared, si es algo, controlaremos, no son muy caras, aquí abajo. Ok, ya está, ya tenemos suministros, y más encontraremos. Maru Maru, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, colegui? Nueve medallas. No sé cuántas tengo ya, pero un horror. ¿En serio? ¿Y si quiero volver para arriba? Pues que bien. ¿Y si quiero volver para arriba? No, se va solo, si no. Voy a hacer sensor de bagotilla, si esto de bajada solo. Tres medallas. Por ahí un camino. No, por ahí va. Será por donde viene el árbol. ¿Y por aquí qué hay? Se necesita llave. 50 monedas. Es que aquí te hinchas, tío. En esta zona es un poco rara. ¿Qué hay aquí? Y no, no quiero bajar por el ascenso. ¿O dónde va el ascenso de esa? Hasta ahora no pico, porque antes no he podido subir. Marumini Ahí lo tenemos Otra llave Tres cofres en esta zona con llave Va a correr A no ser que lo consigamos ahora No hay solución Van a morirse No pudo salvarlos Marumaro, cálmate Me parece patético Nadie morirá, Marumaro No es momento de rendirse De hecho, nunca nos rendiremos Todavía podemos encontrar algo Que pueda salvarnos a todos Si tienes tiempo para lloriquear También lo tienes para encontrar la forma De salvar a tus compañeros Ellos no se rinden Shu Shu tiene razón, Marumaro Tenemos poderes mágicos Usemoslos para curarlos Ya volveremos luego a las ruinas Para seguir buscando ¿Vale? Ya lo tengo Esos síntomas Me suenan de algo ¿Ah, sí? Bueno, bueno La chica con sus padres Eran médicos Papá tuvo una vez A unos pacientes Con sarroquíes parecidos Tiene también lociones de medicina Por lo menos tenían el mismo color y forma Parece que los causaba una flor venenosa del bosque Mi padre les dio una infusión de sus hojas Y se curaron Busquemos esas hojas entonces ¿Dónde podemos encontrarlas? Lo siento No sé dónde están ¿Cómo? ¿Qué te esperabas? Era solo una niña pequeña He visto esa planta en el bosque de la muerte Hazlo Si os adentráis en el bosque Las encontraréis en los senderos que rodean los pantanos Marumaro Iremos contigo Vale Se han comprado el grupo Bien, perfecto Ya somos cuatro Marumaro No sabía La placa llegó mientras cantaba Hace tres días Apareció una niebla rara en la aldea Era púrpura Como las nubes que vimos Si le tocabas Te ponías malito Marumaro Oyó que papi y mami estaban malitos también Y volvió Volvió y no sabía qué pasaba Solo pensaba que si traía comida se pondrían bien Marumaro se fue otra vez Entonces él apareció ante Marumaro Habló de un elixir mágico que estaba en un hospital subterráneo Y que salvaría la aldea Marumaro escuchó para salvar a mami y papi y a toda la aldea Marumaro se tragó la luz rara No, no, solo vio este Ahora Marumaro puede mover su sombra y hacer magia Y también puede mover el cacharro ¿Y desde entonces? ¿Y desde entonces? ¡Mentiras! ¡Tendía la medicina para tomársela, eh! Pero eso no tiene sentido ¿Por qué? Si Nene salía donde estaba ¿Por qué no fue a por ella él mismo? Bueno, Marumaro Vamos a ver la equipación que tiene Ostras, tenemos una rara un poco más Especial No ven equipado, Marumaro ¿Y habilidades? No, esto es... Ah, sí Ah, sí que tiene Sí Meditación, ¿qué hace esto? Es un tubo, es un... cura a todos los... Trastorno Contraataque Espada mágica a nivel 1 Cincuenta y seis medallas tenemos ya Hemos pasado de no tener a tener una barbaridad Qué brutalizos Bueno, tenemos que ir al... Al dichoso bosque de la muerte La luz que está muerta Mejor dicho La llave no la tenemos Gran cristal de sombra Se va a preparar Y voy a hacer a la derecha Cabernos submarinos Eh, se me ha dejado ir a la derecha Sería recto Bueno, pues ya estamos fuera de la aldea Pues hay un camino Y por aquí hay otro Las cabernos submarinos están por allí Por la derecha ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Y... porque Gino no ha hecho nada, porque estamos... no estamos dormidos Y el otro confuso ¿Dónde estamos en el mapa? Tenemos que ir hasta ese punto, vamos bien, vamos por el camino correcto ¿Y qué? Desde esa población se puede ir para otro lado ¿Qué se me paga? Tres luchantes, rojas Tres luchantes, rojas Tres luchantes, rojas Tres luchantes,ıladas, rojas Tres luchantes, rojas ¡Tres luchantes! ¡Mino a la otra! ¡Mino a los trabajadores! ¡ еще y 40 días! ¡Suscríbete! ¿Más? Interesante. ¿Más? ¡Suscríbete! 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 boom una vela va, la de dos Vamos a desbatear todo, nos quitamos con el medio. Se... no se pegan aquí aún, de hecho. Tenemos que lanzarles... Agua, ¿no? Y eso. No hay nada más, no hay nada más... ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, bueno, ya está aquí! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pim pam! ¡Ya hemos dado mucha experiencia porque había unos cuantos! ¡300 de experiencia! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fruncon! ¡Gracias! ¡Ég идеoso! ¡Gracias! ¡Gracias! Fue una picas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Es terrible Muk Kurt! ¿Cómo va eso? ¡Gracias! Se esconde la supeosa ¡Qué mala década! ¡Ya, ya, ya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El tigre! ¿Dónde? ¡Gracias! ¡Gracias! Como si lo hubiera parido Sabía que iba a ir por la que tiene menos parida ¡Qué mala leche tiene la mano! ¡Gracias! ¡Uf! ¡Gracias! ¡Una langosta! ¡Era nuevo! ¡Quería probarlo! ¡Hola, chaval! Vamos a hacer un corte aquí Estamos en las cavernas submarinas Espero que os esté gustando No olviden comentarles ahí Juego exclusivo para Xbox 360 Al cual los japoneses lloraron por no jugarlo Y por su fan... Por su fanbotismo Y nos vemos en los siguientes vídeos ¡Hasta luego! ¡Déu!